Se llegó el momento ya de separarnos En silencio el corazón dice suspirar Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Las campanas de la iglesia suenan tristes Y parece que al sonar también te dicen Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor A donde vayas tú yo iré contigo En sueños siempre junto a ti estaré Mi voz escucharás dulce amor mío Pensando como yo estarás Volvernos siempre a ver La alborada al despertar feliz te espera Si en tu corazón yo voy a donde quieras Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor Vaya con Dios mi vida Vaya con Dios mi amor